Hola, soy Cristal Guala09 y esta vez estamos en un video de teorías de las perrerías de Mike. Esta es la parte 12, pero esta vez en lugar de un formato corto voy a optar por un formato largo. Esta teoría es del episodio 6 de la temporada 3, Krampus la pesadilla de navidad. Si no lo han visto, en la tarjeta de arriba estará apareciendo el resumen que hice del episodio. Antes de la teoría, vamos a dejar en claro quién es Krampus. Krampus proviene de la leyenda del folclor de los países alpinos como Austria y Alemania. Este suele aparecer en la noche del 5 al 6 de diciembre. Busca a aquellos niños que se portan mal o no tienen un espíritu navideño. Se lleva a dichos niños al inframundo. Ahora vamos con la descripción. Este misterioso ser tiene orejas de elfo y unos grandes cuernos. Parecido a un incubo. Con el cuerpo cubierto con un tupido pelaje oscuro. Sus patas son de cabra. Es mostrado con una canasta o saco en la espalda. Donde coloca a los niños malos. Tres consigo cadenas y palos de abedul. Y por si se preguntan qué es un incubo, es un tipo de demonio. A diferencia de la leyenda, esta representación apareció entre el 24 y 25 de diciembre. Estaba oscuro. Así que podría haber pasado después de la medianoche. Mike preguntaba por Papá Noel en la mañana. ¿Papá Noel? ¿Ha venido Papá Noel? ¿Ha venido Papá Noel? ¿Ha venido Papá Noel? Y él sabe perfectamente cuándo llegan los regalos. Ya que no es su primera navidad. Lo más peculiar es que Mike.exe cuenta la leyenda recalcando que se trata de un demonio. ¡Existe un demonio que viene a llevarse a los niños malos para comérselos! ¡El Krampus! Como el Krampus de las leyendas, su apariencia coincide. Pero me parece muy peculiar la forma de sus cuernos. Recuerdo que otro personaje parecía tener unos cuernos muy similares. Y esto no es nadie más que Karma. Hasta tiene la misma inicial. También es un demonio, aunque él no tiene cuernos. Pero su armadura sí tiene. Y no sabemos si Karma usó la esmeralda para darse un aspecto más joven. En donde no tenga cuernos. Tienen orejas muy similares. Son prácticamente iguales. Krampus los encerró en un ciclo infinito de tiempo. ¿Un montón? ¿Qué hora es? Muy tarde. Estamos preparando la cena. ¿La cena? ¿Otra vez? Algo que tal vez la esmeralda sea capaz de hacer. Ya que es el cristal legendario del tiempo y el espacio. ¡Karma! Él tiene el cristal místico. Con el que puede controlar el tiempo y el espacio. Karma conoce alguna forma de rastrear los cristales. Y utiliza saltos temporales para viajar entre dimensiones. Ahora pasemos al resto de su apariencia. ¿Sus ojos no son exactamente los mismos que Mike.exe? Sé que los otros exes tienen ojos muy parecidos. Pero ninguno tiene esas pestañas. Sus colmillos y su nariz. Básicamente todo su rostro es el mismo. Además la estructura de su cuerpo se parece a la de Mike.exe cuando quiere asustar. Ya sea a Trollino en el episodio 4, temporada 1. No me obligues a hacerte más daño, Mike. O a Mike en el episodio 2 de la temporada 3. ¡Karma, troca! Y su corta aparición en el videomusical.exe en el episodio 17, temporada 2. Ese aspecto incluye sus enormes garras. Y también está el parecido más obvio. Que tienen pelaje que cubre todo su cuerpo. Y no sé si es idea mía, pero parece que bajo su gorro esconde un flequillo. Y el parecido que tiene con ambos. Hacerle la vida difícil a Mike. Para terminar tengo que mencionar que en el episodio Crampus la pesadilla de Navidad. Se ve a Mike.exe acomodando las esferas de nieve donde tienen a todos encerrados. Y nunca vimos la esfera en la que lo convirtió Crampus. ¡Qué raro! Robby nunca habría dejado la cama de acecha. ¿Huele? ¡Otra cosa de esas! ¡Trolli! ¿Qué es lo que está pasando? A ver, a ver. ¿Acá? ¡Oh no! ¡Aquela! ¡Dimba! Creo que es muy obvio que él no fue víctima de Crampus. Porque por alguna razón estaba fusionado con Karma. Y el color café en lugar de naranja. ¿Qué es lo que resulta al combinar los colores de Mike.exe y Karma? Eso lo podemos comparar con las fusiones mal ejecutadas del episodio La creación de Mikelino. De la temporada 1. Sin dejarme ticatriz, mi querido es la fusión de mi corazón. Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz. La corriente en mi alma pierde su... ¿Y por qué salió mal? Tal vez porque Mike.exe estaba dormido. O no sé, no soy experto en fusiones como Raptor. Creo que ha llegado la hora de llamar al experto en fusiones. ¿Qué experto en fusiones? Hola, soy Raptor. Soluciono problemas. Desgraciadamente esto podría significar que Mike.exe está del lado de Karma. Y solo está con ellos para darles falsas ideas de que siempre estará de su lado. O conocer sus estrategias para usarlas en su contra. Y mientras reforzáis vuestra amistad, yo pienso aprovechar la tranquilidad para concentrarme. ¡Qué aburrido! Y esa sería toda la teoría. Un saludo especial a Tomas L.P. por comentar sobre esta teoría. Un saludo para Victoria ZJ8BQ Otro saludo para Inoske01019 Otro saludo para Maribel Gerardo JW7CL Otro saludo para CineTrejo6246 Otro saludo para ElTitanTV22 Un saludo para Ale Riffmo Otro saludo para el fan de los compadretes Y un saludo más para D.E.Yoshua2 Si tienen más teorías, comentenlas y podrá salir en un próximo video Ya saben, si les gustó el video denle like, compártanlo y suscríbanse Nos vemos ¡Gracias por ver! Gracias.